El club va a meso, mejoramiento social, ya el partido está en movimiento y aquí está la narración y buenas tardes al narrador oficial Rafael El disparo de Bello de Estralarga, anótelo el triple, va a reservar El banco de todos los dominicos Encontró mal puesto a Reynoso, aquí otro robo de balón ¡Va a volar Bello! Y se paró todo el mundo en la grada detrás del millón, la clavada espectacular y se han ido delante los millonarios, 37-35 Jonathan, buena magia, la penetración, con contacto, canasto y falta Una banca para Fox Bueno señores, hay que valorar todo lo que sucedió en este partido, en esta secuencia, el esfuerzo de Manuel Martínez Falló Peguero, Bello, el pase, el disparo de media y el canasto La de él, y lo reconoció, Bello, se anima de distancia, el disparo Este 3, salando el gatillo, el triple de Jonathan Bello La tiene Bello, defendido por Reynoso, Bello, giró ¡Cómo lo hace! ¡Qué fantasía el canasto para Jonathan Bello! Encontró mal puesto a Reynoso, aquí otro robo de balón ¡Va a volar Bello! Y se paró todo el mundo en la grada detrás del millón ¡Gracias!